Katy Judinao pidió la renuncia del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol tras altercados en el Hard Rock Estadio, por respeto al país. Ramón Jesús Irún y su hijo fueron arrestados después de que protagonizaran un altercado con un guardia de seguridad en el túnel hacia la cancha tras la final de la Copa América. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesús Irún y su hijo Ramón Yamil fueron arrestados por la policía de Miami-Tay, Florida, tras un incidente ocurrido en el estadio Hard Rock Estadio durante la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. Este evento desató una serie de reacciones y críticas debido al comportamiento presuntamente alterado de ambos implicados. Según reportes de medios locales y registros judiciales, el arresto se produjo tras un altercado que tuvo lugar en un elevador del estadio después del partido, el cual estuvo marcado por la presencia masiva de aficionados sin entrada que lograron ingresar al recinto, lo que provocó el suerte del ese caos generalizado en las instalaciones. Según los informes de arresto, durante las ceremonias de premiación tras un partido, Ramón Jesús Irún y su hijo se exponían a descender a la cancha cuando un guardia de seguridad privada, identificado como Jakari Chao de 24 años, recibió órdenes de detener momentáneamente el paso en el túnel, de acuerdo con la información que obtuvo Telemundo Maya. Los informes indican que tanto Jesús Irún como su hijo reaccionaron con molestia y se comenzaron a gritarle al guardia. Según los relatos policiales, cuando el hijo del directivo se acercó al guardia y le gritó en la cara, este último puso una mano en su pecho para mantener distancia. En respuesta, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol intervino y encrujó al guardia, según el medio citado. Katherine Cuminau, representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde, no tardó en expresar su opinión con respecto a este incidente. En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista hizo un llamado contundente al presidente de la Federación, instándolo a renunciar a su cargo. Ramón Jesús Irún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, debe dar un paso al costado. Aparte de todos los cuestionamientos que ha tenido encima por años, ahora ha arrestado Miami en medio de las líneas en el estrago. Por respeto al país y al deporte que renuncia, señaló la congresista. La declaración de Cuminau resaltó no solo la ignorancia del incidente en Miami, sino también los antecedentes problemáticos que rodean la gestión de Jesús Irún al frente del ente rector del fútbol colombiano. Varias veces fue ejemplo de controversias y cuestionamientos que pusieron en tela de juicio su idoneidad para liderar la Federación Colombiana de Fútbol. Este llamado a la renuncia no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales y la comunidad deportiva en Colombia, que expresaron su apoyo a la posición de la representante, al destacar la importancia de mantener la integridad y el bien nombre del fútbol colombiano en un contexto internacional.